Vaya polémica que se ha desatado en las últimas horas luego de la publicación que hiciera la revista Proceso respecto al proyecto que se tiene dentro de Comunicación Social de la Federación Mexicana de Fútbol de la creación de un fact-checking. Convocaron el pasado 9 de noviembre a los 18 representantes de los clubes de la Primera División Oligamex, es decir, a los directores de Comunicación Social de cada uno de los equipos que conforman la otrora Primera División. Luego de la revelación que hiciera este semanario, muchas conversaciones han desatado en torno. La polémica está presente respecto a la forma como se quiere operar este tipo de proyectos. Quizá también lo que ha incomodado es que lo que se entiende sería buscar acallar las críticas en contra de la actual administración de la Federación Mexicana de Fútbol, de lo que suceda en torno a la selección nacional, de lo que acontezca también con los equipos y los socios de la Primera División Oligamex. El que se haya revelado, el que se haya conocido públicamente este proyecto, el cual fue presentado el pasado 9 de noviembre como un piloto, bueno, ha generado cierta molestia también al interior de la Federación Mexicana de Fútbol. Una molestia que ha llevado a señalarles a los que acudieron a esa reunión que, bueno, que quizá alguien no estaba totalmente de acuerdo y entonces, bueno, pues tuvo que optar por otro camino para que se diera a conocer la información. Es parte de, es parte de lo que genera el trabajar en el periodismo, el buscar la información, el tener fuentes, el tener contactos dentro de los clubes, dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, en el área que ustedes quieran. Hoy están ante un nuevo reto, el tratar de cambiar este proyecto o seguirle para adelante, porque la crítica, la crítica va a seguir. El backshaking fue algo que se dio a conocer el pasado 9 de noviembre a los clubes a través de su gente de prensa, pero obviamente el que se haya revelado generó una gran inconformidad y una gran molestia. Y así ya se los hicieron saber vía mensaje a cada uno de los que acudieron a esa reunión en la Federación Mexicana de Fútbol. Por otra parte, y rápidamente comentarles que la gente del Toluca sigue buscando técnico, no será mexicano, buscan estratega extranjero, buscan un técnico internacional para el torneo Clausura 2024.